La paz se construye desde cada iniciativa Desde cada hogar, desde cada espacio creativo Si hay alguien que ha conseguido demostrar que a través del arte, la música, la plástica, el teatro, la danza y el juego Se construye una sociedad justa y equitativa, esa es Clara González Mario González, que es mi hermano menor, un muchacho artista, poeta, hacía teatro, era un joven amante de la libertad Pero sobre todo siempre pensando en la dignidad y en la vida del otro De la imagen de Mario, de la memoria de Mario, quisimos reivindicar la vida de él Pues a partir de lo que él hacía, lo que soñaba Y pues nos reunimos los amigos y la familia Y ahí surge la Escuela de Arte y Desarrollo Humano Mario Andrés González Sandoval Sueña con una montaña de alusiones Con calles, montañas, ríos, pueblos y montes Su novio es un egoísmo sin cobardía Comiendo en familia a nuestro de cada día Ella es una mujer sensible y emprendedora Quien a través de su Escuela de Artes y Desarrollo Humano, Mario González Ha venido forjando un semillero de niños felices Con proyectos de vida Y son chicos supremamente valiosos Son jóvenes que hoy también le están apostando a la vida Desde la música, desde el arte Acá lo que hacemos es que los chicos se acerquen A cada una de las experiencias del arte Y que ellos mismos identifiquen cuál es la de su gusto La que más lo cautiva en su desarrollo como persona Luis Fernando Rodríguez asiste casi desde los inicios de la escuela Desde cuando era un niño A mí me brindó la posibilidad de analizar Y escoger la posibilidad de estudiar comunicación social y periodismo Porque siento que la escuela me ha brindado La capacidad de mejorar la calidad de vida de otras personas Este proyecto inició brindando atención a mujeres y niños campesinos Hoy ya cuenta con una capacidad para compartir este espacio artístico Con cerca de 80 menores Y sentimos que sí a partir del arte A partir del arte y de todo lo que pasa alrededor de estos procesos Permite hacer sanación Sanación de esas heridas fuertes que tenemos dentro del conflicto Este proyecto ha contado con el apoyo de varias personas con sensibilidad Que se han unido de corazón a este espacio creativo Siempre le he apostado a procesos formativos, a procesos colectivos A procesos de encuentro Me parece que el arte posibilita más allá del roce Experiencias con el otro Y eso desde lo vivencial como artista y como activador social Ha sido importantísimo Entonces por eso la vinculación con el proyecto de la Escuela Mario González Que reconocí o se reconoce en el territorio de hace más de una década Fue muy detractiva para participar de esa iniciativa Así, finalmente, después de los diálogos, el plebiscito, el premio Nobel Mientras en Colombia se sigue construyendo la paz Aquí en Piedecuesta, desde un rinconcito acogedor Se dignifican en las sociedades del futuro Los niños